Género e Igualdad, un nuevo podcast de la serie que coordina el Centro de Estudios de Género de la UNED. Irina Fernández Lozano, investigadora postdoctoral en la UNED, en la Facultad de Sociología, nos presenta este espacio de la serie Género e Igualdad, que, como decíamos, coordina el Centro de Estudios de Género de la UNED. Irina trabaja también en el proyecto europeo al que hoy se dedica este espacio, Men in Care. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar con dos investigadores que han participado en un estudio sobre empresas españolas que fomentan la conciliación corresponsable. Ellos son Cristina Castellanos, que es economista, investigadora y profesora en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED, y Paco Abril, sociólogo, investigador y profesor asociado de la Universidad de Girona y la Universitat Oberta de Catalunya. Ellos son investigadores de un proyecto europeo llamado Men in Care, MIG, en sus siglas en inglés, que se podría traducir algo así como Hombres de Cuidado u Hombres al Cuidado, en el que participan seis países europeos, además de España. Estos países son Alemania, Austria, Eslovenia, Islandia, Noruega y Polonia, y que coordina la profesora Teresa Jurado del Departamento de Sociología 2 de la UNED. Paco y Cristina nos van a hablar del proyecto MIG y de lo que han aprendido en este estudio de buenas prácticas en el contexto español, un estudio que se ha basado en una serie de entrevistas con personas directivas, delegados sindicales, hombres cuidadores y parejas de estos hombres. Bueno, Paco, Cristina, en primer lugar, ¿nos podrías, por favor, contar algo más sobre la investigación que habéis realizado? Paco. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero es preguntarnos por qué realizamos una investigación que pone el foco en los hombres y en la conciliación corresponsable. Yo creo que eso es lo primero a tener en cuenta, porque no suele haber este tipo de proyectos focalizados en la conciliación y en los hombres. La respuesta es por un tema de justicia y también por una necesidad social. Las sociedades europeas no pueden continuar cargando exclusivamente a las mujeres los cuidados, como ocurre. Cada vez son más las parejas que se denominan de doble ingreso, donde hay dos proveedores y dos cuidadores. Sin embargo, los datos, las estadísticas, indican que todavía mayoritariamente son las mujeres las que asumen los cuidados. Eso supone, para estas parejas, las que ambos trabajan una sobrecarga para las mujeres, una doble, incluso triple jornada en cuanto a la organización de las tareas de casa y de los cuidados. Y además implica una retirada o prejuicios hacia las mujeres en el mercado laboral y con la consecuente pérdida de talento de las mujeres en el mercado laboral. Por tanto, el proyecto lo que promueve es lo que denominamos conciliación corresponsable. El concepto de conciliación corresponsable intenta dar un paso más allá y conlleva que hombres y mujeres se responsabilicen por igual de las tareas domésticas y las tareas de cuidados y de personas dependientes, de enfermeras, etc. Es decir, de alguna manera, eliminar o olvidarnos de esa dicotomía público-privado donde el espacio público es el espacio de los hombres y el espacio privado, el espacio de la casa, es el espacio de las mujeres. Para esto, la conciliación corresponsable implica que hombres y mujeres puedan tener una independencia económica a lo largo de la vida. Por tanto, promueve un modelo de familia de dos sustentadores y dos cuidadores por igual. Y evidentemente necesita de un apoyo estatal y un apoyo empresarial a este modelo familiar de doble sustento y cuidado. Con lo cual, las condiciones para esta conciliación corresponsable tienen que ser ocupaciones que garanticen ingresos suficientes para la independencia económica de hombres y mujeres. Es decir, promover el acceso de las mujeres al trabajo y reducir la brecha salarial de las mujeres. Sería una de las políticas importantes a tener en cuenta. También políticas que favorezcan el tiempo, la conciliación del tiempo, el trabajo y la vida personal y familiar. Tanto políticas públicas como políticas dentro de las empresas que garanticen esta posibilidad de que las personas puedan organizar su vida y sus tiempos. Y además, implica un cambio de expectativas en los roles de género de las personas. Es decir, desde la educación se debe fomentar otro tipo de roles de género más igualitarios para promover este modelo de conciliación corresponsable. Por lo tanto, lo que nuestro proyecto promueve son unas masculinidades cuidadoras, el fomento de unas masculinidades cuidadoras, pero también en empresas cuidadoras. Un modelo de organización que apuese también por el cuidado o tenga en cuenta a las personas. Como has explicado Irina, el proyecto se divide en dos fases. Hay una fase de investigación que ya hemos finalizado donde se han analizado cinco empresas que tenían medidas de conciliación y donde se han entrevistado a diversos agentes de recursos humanos y hombres en estas empresas y sus parejas. Y ahora estamos iniciando la segunda fase del proyecto que es una fase de sensibilización y formación diseñando acciones formativas para promover esta conciliación corresponsable, estas masculinidades cuidadoras en las empresas y también en la sociedad en general. Cristina, ¿te gustaría añadir algo sobre el proyecto? Dentro de lo que decía Paco, añadir que uno de los objetivos fundamentales del proyecto es ahondar en cómo se ponen en práctica en las organizaciones algunas cuestiones que ya están reguladas por las políticas públicas. Hablaba de la importancia de las políticas públicas en cuanto a los ingresos y el tiempo, pero ver cómo estas organizaciones las ponen en práctica y hacen que se vaya más allá de lo legal, que se vea cómo están funcionando, pues nos ha sido muy útil. Por ejemplo, el permiso de paternidad. El permiso de paternidad es un derecho laboral, o sea, es una ley que regula cuánto tiempo se puede tomar un padre para cuidar a su hijo, pero ¿cómo tratan esto las empresas? Las empresas están fomentando que el permiso por paternidad se use igual que se usa el permiso por maternidad o no. ¿Se está penalizando el uso de estos permisos? ¿Cuáles son los mensajes que se envían desde recursos humanos? Cuando un hombre coge un permiso y se ausenta de su puesto de trabajo tres meses seguidos, la dirección lo está promoviendo, lo está penalizando, está visibilizando esto. Es muy importante ver qué se hace desde la dirección cuando los hombres usan las medidas para poder responsabilizarse de los cuidados porque la cuestión de compaginar el cuidado y el trabajo remunerado normalmente está problemática o se pone el foco en las mujeres, pero sabemos que en la actualidad son los hombres quienes se han incorporado en mucha menor medida al cuidado si lo comparamos con la amplia incorporación de las mujeres al mercado laboral. Entonces, se trata de un poco cambiar el foco de análisis, de centrarnos en las mujeres a ver por qué los hombres o en qué medida los hombres están incorporando esta pata del cuidado y cómo las organizaciones pueden fomentarlo. Así que, esta investigación es un proyecto que en gran medida apuesta por la parte práctica y por la parte formativa y de sensibilización y quiere potenciar esta parte del sistema, todo lo que las organizaciones, las empresas, los sindicatos, los propios hombres pueden hacer para fomentar la corresponsabilidad. Es muy importante este concepto de corresponsabilidad, que la conciliación no es algo de mujeres, sino que compatibilizar el tiempo de trabajo, el tiempo personal y el tiempo familiar es una cuestión de varios agentes y los hombres tienen que responsabilizarse también del cuidado y por tanto pone el foco no solo en las medidas teóricas en sí y en las políticas, sino cómo estas políticas se llevan a la práctica y cómo tienen un componente también estructural y organizativo y sistémico y cómo podemos cambiar el sistema no solo con el foco en las mujeres sino también el foco de qué están haciendo los hombres y cómo se puede cambiar el sistema para que los hombres asuman su responsabilidad de cuidado. Me gustaría preguntaros ahora también por un concepto que últimamente es bastante frecuente en la literatura sociológica sobre género y sobre masculinidad y es el de masculinidades cuidadoras que ya habéis mencionado o masculinidad cuidadora. ¿Qué sería la masculinidad cuidadora, Paco? Sí, el concepto de masculinidades cuidadoras como muy bien has dicho, Irina, es un concepto reciente aunque es un concepto que se inspira en una investigadora feminista Nancy Fraser que desarrolló el concepto de igualdad en los cuidados y que se define como la cooperación tanto social como económica entre hombres y mujeres y entiende el cuidado también en un sentido amplio que abarca desde el trabajo no remunerado, el trabajo familiar no remunerado así como las tareas del hogar, el cuidado de los niños, de personas dependientes pero también incluye el apoyo emocional y el afecto esa noción de cuidado más amplia que va más allá del reparto de las tareas y que se incluye pues esta parte más emocional y afectiva también. El concepto de masculinidades cuidadoras se desarrolla a partir del 2012, 2015, hay una serie de investigadores Hanon, Elliot o Scambor que definen cómo hay un cambio en la masculinidad cómo algunos hombres se involucran en ciertos valores derivados de la ética feminista del cuidado de esto que comentábamos de Nancy Fraser por tanto se adquieren como valores y como prácticas también el tema de la corresponsabilidad la ayuda el apoyo la empatía la atención por ejemplo Elliot describió las masculinidades cuidadoras también en relación a la igualdad de género hombres que promovían o se sumaban al concepto de igualdad de género y también destacaba el rechazo a la violencia y a la dominación masculina como característica de las masculinidades cuidadoras no sólo vinculado a estos valores de cuidado sino también un rechazo a la violencia de género y a la dominación masculina también mientras la masculinidad tradicional que sería la antítesis de estas masculinidades cuidadoras está relacionada con una serie de costes como algunos investigadores Messner han destacado comportamiento violento conductas de riesgo no cuidarse de la salud una salud deficiente abuso de sustancias incluso una esperanza de vida más corta estas masculinidades cuidadoras implican cualidades vinculadas a los cuidados que reducen precisamente estos costes de la masculinidad estos costes vinculados al género y a los hombres otros investigadores en Noruega por ejemplo Osteen Hotter describió los beneficios que implicaba una paternidad involucrada una masculinidad cuidadora en relación a los hijos y analizó como las parejas donde había hombres involucrados en los cuidados con mayor implicación en los cuidados y que tenían valores vinculados a esta masculinidad cuidadora por tanto eran corresponsables tenían una calidad de sus relaciones y de vida mucho más saludables y sobre todo disminuía el riesgo de conflictos y de violencia doméstica por tanto yo creo que es importante destacar que las masculinidades cuidadoras describen por diversos estudios que se han realizado las oportunidades que tienen o pueden tener los hombres para profundizar en un tipo de relación más saludable pero también contribuyen a una sociedad más solidaria más justa y también más saludable disminuyendo las desigualdades de género que existen en nuestra sociedad Cristina en definitiva es bueno Paco lo ha expresado bien se trata de incorporar la visión feminista al autoconcepto y al comportamiento de los hombres entender la masculinidad incorporando los valores feministas de corresponsabilidad igualdad entre ambos sexos etcétera ya no es conseguir la igualdad de género en el sentido de que las mujeres deban ajustarse a los patrones marcados tradicionalmente por los hombres en el que había un componente muy importante de ser un trabajador ideal el concepto de estar siempre disponible para la empresa o el concepto de proveedor de familia muy vinculado al rol tradicional de género masculino de sustentador económico sino que los hombres tienen que incorporar también los valores que tradicionalmente han sido asociados a las mujeres valores de cuidado es lo que lo que comentaba Paco mientras mientras la independencia y la autonomía económica como objetivo se ha dado por supuesto para las mujeres la independencia y la autonomía económica de los hombres es un básico entonces si las mujeres tienen que ser iguales tienen que llegar a estos estándares lo cual se toma como positivo ahora también se incluye que los hombres en general tienen que ver cuáles son estándares femeninos o estándares que se han atribuido normalmente a las mujeres les falta todavía mucho para que la responsabilidad del cuidado y del bienestar de las personas que nos rodean y los propios sea la característica normal de lo que se entiende como hombres o los conceptos de masculinidad es esta masculinidad cuidadora lo que incorpora es el cuidado y todas las características vinculadas al mismo y de tal forma que se visualice el concepto de masculinidad cuidadora para mí visualiza e incorpora que hay una minoría de hombres que utilizan este cuidado como parte de su identidad y lo que queremos ver es cómo esta masculinidad cuidadora se puede convertir en algo más generalizado de tal forma que la corresponsabilidad sea un pilar fundamental en nuestra sociedad bueno vosotros habéis hecho un estudio sociológico cualitativo en empresas españolas para ver dónde hay buenas prácticas en conciliación corresponsable me gustaría preguntaros si podemos trazar un perfil de las empresas que fomentan la conciliación corresponsable o la masculinidad cuidadora en España en cuanto a su tamaño sector u otra característica o si existe mucha diversidad entre ellas y es difícil encontrar este perfil claro Cristina pues a ver por tanto por esta investigación como por otras investigaciones previas lo que se ve es que no hay un perfil claro no hay un sector determinado o un tamaño determinado en el que se diga esto es el contexto perfecto para que haya medidas corresponsables a ver por una parte las empresas que fomentan la conciliación corresponsable son minoritarias no hay una no hay una mayoría de tejido empresarial en el que se se observen prácticas en las que hombres y mujeres utilizan medidas para por ejemplo para el cuidado de sus familias y no sean penalizadas además no siempre incluso en las empresas o en las organizaciones en las que hay medidas que fomentan la conciliación corresponsable esto no siempre se hace de forma coherente y sistémica o sea dentro de las empresas y de las buenas prácticas que hemos analizado y otras de otros proyectos vemos que hay prácticas que tienden a fomentar la conciliación corresponsable aunque no todo sea perfecto entonces en este proyecto lo que hemos observado prácticas muy interesantes pero los sectores son muy variados vemos tanto desde el sector químico al de transportes hay también casos de servicios profesionales servicios sanitarios hay sectores en los que a priori parece que habría más dificultad pues por los rotatorios o por el carácter propio de lo que se hace a ver muchas veces lo que se tiene en la cabeza es la idea de que las empresas que fomentan la conciliación corresponsable van a ser las las de servicios que tengan flexibilidad temporal y espacial y observamos que depende mucho más de la orientación dada por los equipos directivos que por el sector económico en sí es posible fomentar una conciliación corresponsable en todo tipo de sectores en empresas que trabajan en turnos en empresas que trabajan de forma presencial lo que pasa que requiere una gestión y unas políticas adecuadas y un liderazgo suficiente no es cuestión ni de sector ni de tamaño ni de ser una empresa pública o privada sino de una estructura y una cultura empresarial en la que para el equipo directivo el cuidado sea algo prioritario y para que quienes acuerdan en las condiciones laborales la corresponsabilidad y el cuidado sea tan importante como la independencia económica y por tanto se pongan en práctica las medidas oportunas para que esto pueda funcionar de la forma más adecuada por tanto es cuestión de liderazgo empresarial dentro de la estructura legal y económica en la que vivimos ¿Qué opinas Paco? Estas empresas que fomentan la conciliación corresponsable son pocas como ha dicho Cristina aún y muy diversas Sí, sí es exactamente esto lo que hemos estado viendo ¿no? Sí que es cierto que hay algunos sectores en un proyecto anterior implica que estaba centrado en las pymes vimos que aquellas empresas vinculadas a la tecnología lo tenían más fácil ¿no? Lo tenían más fácil pues para flexibilizar los tiempos y los espacios por el tipo de negocio de la empresa ¿no? Pero bueno como ha dicho Cristina eso no es suficiente ¿no? Puede favorecer en ciertos casos pero se necesitan otras características ¿no? Porque en este proyecto actual lo que hemos podido comprobar precisamente es eso ¿no? que hay sectores o industrias que en principio no son candidatas a aplicar este tipo de conciliación corresponsable por el sector que están porque es más difícil por los turnos por los horarios que sí que lo estaban haciendo que estaban implementando algún tipo de medidas y lo que descubrimos como comentaba Cristina es que tiene que ver con la voluntad y con la gestión de la diversidad de las empresas ¿no? Y aquí el punto crítico que nosotros encontramos es en la dirección tanto en la alta dirección como en los liderazgos intermedios ¿no? En aquellas direcciones más tecnócratas o incluso patriarcales era mucho más difícil implementar o no existían la gestión del tiempo o las medidas de conciliación En cambio en empresas que de entrada puedes pensar pues una empresa de transportes con turnos rotativos ¿no? que podría ser imposible pues vimos ¿no? que precisamente eso la voluntad la capacidad de gestionar toda esa diversidad ¿no? una dirección abierta ¿no? a la transformación ¿no? a construir una organización más vinculada a los cuidados era posible ¿no? y de hecho favorecían que los hombres y las mujeres pudieran acogerse a estas medidas de conciliación ¿no? bueno me gustaría profundizar bueno podemos profundizar un poco más en estas buenas prácticas que habéis visto os quería pedir que concretaréis alguna buena práctica que os parece que sea especialmente efectiva en vuestra opinión y cómo influye esta buena práctica en que los trabajadores varones, los hombres, se involucren de manera real en el cuidado de sus hijos o hijas o de adultos dependientes. Paco. Bien, lo que nosotros hemos visto, que las medidas que más éxito tienen, es decir, que más ayudan a las personas y en concreto a los hombres, que eran nuestro foco de estudio a esta conciliación corresponsable, eran aquellas medidas que tenían que ver o estaban relacionadas con la flexibilización de la jornada laboral. Es decir, medidas de flexibilización del tiempo y del espacio, jornada compacta, jornada intensiva, flexibilidad de entrada y salida, reducción de la jornada, incluso reducción de la jornada sin reducción de salario, cambio de turnos y de horarios por motivo de conciliación. Todo esto que tenía que ver con que las personas pudieran organizarse los horarios o hasta cierto punto el horario y también el lugar donde podían trabajar a través del teletrabajo, esto ayudaba mucho porque en las familias hay muchas realidades. O sea, hay personas que igual el tema es un hijo y el tema es llevarlo al colegio, recogerlo al colegio y entonces necesita esa flexibilización de tiempo, perdón, de entrada y salida. En otros casos, pues tenían otro tipo de necesidades, personales y familiares. Entonces, la posibilidad de algunas empresas que ofrecían del 50% de la jornada laboral que fuera fija para todo el mundo, pero el otro 50% que pudiera, dentro de unos márgenes, adaptarse a las necesidades personales, esto ayudaba mucho, ¿no?, esa conciliación de las personas, ¿no? La jornada compacta, es decir, empresas que habían optado por eliminar la jornada partida con dos horas y medio para comer, que eso es muy típico en las organizaciones, en las empresas españolas, y habían optado por un modelo que reducía el tiempo de comida en media hora, una hora, y eso implicaba poder salir antes, ¿no?, a las 4, las 5 de la tarde. Eso también ayudaba mucho, sobre todo, a las familias que tenían hijos y que podían estar la tarde con sus hijos atendiendo a sus necesidades, ¿no? Luego, otra de las medidas que hemos visto, que también está fomentando mucho el tema de las masculinidades cuidadoras, tiene que ver con el permiso de paternidad. Nosotros, cuando hicimos el estudio, analizamos hombres que tenían el permiso de tres meses, en el año 2020, ¿no?, ahora ya son de 16 semanas, de cuatro meses, ¿no? Y lo que pudimos ver, a diferencia de otros estudios que habíamos hecho anteriormente, es que a medida que el permiso de paternidad se alargaba, cada vez más parejas, no todas, ¿no?, pero cada vez más parejas organizaban el tiempo de sus permisos, es decir, el de maternidad y paternidad de manera complementaria. Con lo cual, los hombres estaban, pues, los tres meses, bueno, una parte estaban conjuntamente, de manera simultánea, al principio, pero se organizaban de tal manera que, cuando acababa el de ella, él cogía su permiso de paternidad y podía estar, pues, dos meses o casi tres meses, en algunos casos, atendiendo, cuidando de su hijo o su hija en solitaria. Con lo cual, favorecía mucho ese vínculo, ¿no?, de los hombres con el cuidado de sus hijos, ¿no? Y incluso muchos nos decían que eso había hecho que, más adelante, estuvieran mucho más implicados en los cuidados, precisamente por haber tenido esa experiencia de cuidar en solitario a sus hijos e hijas. Entonces, nosotros creemos que esta medida del permiso de paternidad, esos momentos de 16 semanas, es una buena medida para fomentar las masculinidades cuidadoras. Es cierto que hay algunos aspectos de la ley del permiso de paternidad que podrían mejorarse, ¿no?, el hecho de que las seis primeras semanas sea obligatorio que se tomen al principio, o bien que el permiso se pueda hacer de manera jornada completa o de jornada partida y que tenga que negociarse con la empresa, pues eso puede un poco no favorecer a que los hombres se tomen el permiso de manera complementaria al permiso de maternidad y que puedan cuidar en solitario. Bueno, son cosas que yo creemos que se podrían mejorar, pero en sí la medida creemos que fomenta este tipo de masculinidad cuidadora y, por tanto, la conciliación corresponsable. Bien, Paco hablaba también al principio de la importancia de la flexibilización del tiempo y el espacio, que quizás este año 2020 ha cobrado aún más relevancia debido a las nuevas necesidades de conciliación derivadas de la pandemia. Bueno, Cristina, ¿qué buena práctica destacarías tú? Ligado un poco a lo que comentaba Paco, por ejemplo, respecto al permiso de paternidad, que es una política clave en visibilizar lo que hablábamos de hombres cuidadores. Hasta hace muy poco el permiso de paternidad era mucho más corto que el de maternidad. Ya se estaba dando, se visibilizaba un cuidado por parte de los hombres diferente a un cuidado por parte de las mujeres. Entonces, que actualmente sean iguales de 16 semanas es una visibilización de la importancia de estas paternidades y de estas masculinidades cuidadoras. ¿Qué ocurre? Que, como comentaba Paco, por ejemplo, la política tiene ciertos fallos, digamos, ya que las organizaciones ahora, en el tiempo que no obligan a estar a la vez, tienen voz para decir cuándo y cómo se lo pueden tomar los hombres. Entonces, no es lo mismo que una organización comunique esta medida, la publicite activamente, anime a los hombres a tomar su permiso en las fechas que lo necesiten, hable de la posibilidad de usar estos permisos tras la madre, ya que el permiso ahora mismo se puede utilizar de forma simultánea, pero para que un hombre se implique más, como comentaba Paco, es necesario, pues, te responsabilizas más del cuidado cuando estás atendiéndolo en tu casa, que si están dos personas, de tal forma que se alargue el cuidado del bebé en el hogar. Si esto se visibiliza desde la empresa, si los directivos utilizan estos permisos y visibilizan cuándo utilizan los permisos y que cuando están fuera de sus puestos de trabajo, pues, por dos, tres meses seguidos, esto ayuda, ¿no? Se sensibiliza de las ventajas y los beneficios y se explicita a los hombres de que no hay problema, ¿no? Que no van a ser penalizados. Es muy distinto que un hombre pida dos meses en su empresa y le diga, vale, estupendo, tome su certificado y pídalo a la Seguridad Social, que le pongan problemas a cuándo pueden utilizarlo o cómo pueden utilizarlo, ¿no? Digamos que una actitud proactiva de la empresa que visibilice este tipo de derechos y este tipo de masculinidades ayuda a que los hombres utilicen, en este caso, los permisos de paternidad, pero, bueno, hay otras medidas que son necesarias para fomentar el cuidado, ¿no? Uno de los ejemplos que nos ponían las empresas era el hecho de que un directivo había usado su permiso de paternidad durante dos meses y lo había unido a sus vacaciones y había mandado un mail a toda la empresa diciendo, en estos tres meses estoy de permiso de paternidad y voy a estar cuidando de mi hijo, no estoy disponible. Pues esto ayuda a que otros, estos hombres son modelos, ¿no? Digamos que entonces el resto de trabajadores dicen, ah, nos podemos tomar este permiso, está bien visto, no pasa nada. Entonces, es una, la comunicación y la información regular es una buena práctica. Hay, por ejemplo, una empresa que en su comunicación interna, que hace cada dos meses, incluye los temas de la corresponsabilidad, ¿no? Para fomentarla. Es una especie de revista interna, digamos, y ahí pues siempre hay algún artículo sobre corresponsabilidad, sobre hombres cuidando, etcétera. Y así la cultura empresarial va modificándose y no es lo mismo, y se va internalizando, ¿no? Que no hay una penalización por ser un hombre cuidador, sino todo lo contrario. Hay un fomento a este tipo de medidas. De tal forma que sí que observamos que la cultura de la empresa afecta a cómo se utilizan las medidas y las políticas que hay, tanto políticas internas como externas. Si la empresa proactivamente da información, sensibiliza y muestra que no hay costes asociados, pues los hombres internalizan esa reducción de costes, porque el ir contra una masculinidad o un rol dominante en una empresa, pues tiene un coste. Y no es igual asumirlo de forma personal, que hay algunos hombres que lo hacen, que a nivel estructural y cultural se visibilice otra situación, ¿no? No es la comunicación y la información y el, digamos, la cultura empresarial ayuda, ¿no? El visibilizar que esto se puede utilizar y que está bien utilizarlo, y sobre todo que los equipos directivos lo utilizan, ayuda a que los hombres utilicen las medidas que hay. Porque lo que vemos es que en algunas empresas existen medidas de forma teórica, pero los hombres en la práctica no las utilizan. Cuando hablamos de hombres cuidadores, se nos viene a la cabeza, sobre todo, padres de criaturas pequeñas. Pero de hecho existen también hombres que cuidan de manera regular a adultos dependientes, como sus propios padres y madres, aunque aún sean pocos estos hombres. ¿Nos podéis hablar un poco de estos casos? ¿Qué adaptaciones laborales llevan a cabo? Y si su vivencia como hombres cuidadores, trabajadores, es sustancialmente distinta a la de otros casos, como los padres trabajadores. Paco. Sí. Mira, a diferencia de estudios anteriores, que también trabajamos el tema de la corresponsabilidad, las empresas y los hombres, en este estudio hemos encontrado más hombres cuyos los motivos, los motivos por los cuales solicitaban, se acogían a una medida de conciliación, eran distintos al tema del cuidado de los hijos. A diferencia de estudios anteriores donde mayoritariamente los motivos tenían que ver con el cuidado de los hijos. Entonces, lo que sí que hemos visto es que cada vez hay mayor diversidad en cuanto a los motivos por los cuales los hombres se acogen a las medidas. En nuestro estudio en concreto pudimos entrevistar a dos hombres que habían acogido algún tipo de medida para cuidar a un familiar enfermo. Uno de ellos era un hombre que había estado 20 años en la empresa, que durante un año estuvo cuidando de su mujer enferma de cáncer hasta que desgraciadamente falleció. Y en este caso la empresa le facilitó el teletrabajo total y entendió, nos explicaba, entendió que en este momento concreto él tenía unas necesidades particulares y se adaptó a sus necesidades, ofreciéndole que incluso pudiera combinar periodos de baja cuando su mujer estaba peor, con periodos donde él podía hacer el teletrabajo totalmente desde casa y él se organizaba en casa trabajando por la mañana, cuando la mujer no necesitaba tanto de él y no trabajaba cuando era más en momentos donde necesitaba más ayuda. El otro chico, el hombre que entrevistamos, también redujo la jornada para atender a su madre mayor, que también finalmente acabó falleciendo. Estos dos ejemplos también nos muestran cómo estas empresas se convierten, hay un cambio en las organizaciones de las empresas y se convierten en empresas cuidadoras o que tienen en cuenta las necesidades de sus empleados, las necesidades de cuidado de sus empleados. En cuanto a los hombres, también hay que decir que la diferencia con respecto al cuidado de los hijos es muy distinta, es mucho más difícil cuidar de una persona enferma donde probablemente el desenlace no sea muy favorable, como en estos dos casos, de un hijo que lo ves crecer, donde la carga emocional es muy distinta, mucho más fuerte, mucho más intensa en el caso del cuidado de personas mayores o personas enfermas. Y además hay que tener en cuenta que la socialización y los mandatos de género indican que es más difícil mostrar las emociones o encontrar espacios donde poder compartir sus sentimientos, sus emociones. De hecho, estos entrevistados nos explicaban que a pesar de que tenían familia que les apoyaban y que estaban ahí, se sentían muy solos en momentos determinados, porque no podían compartir cómo se sentían con otras personas. Y eso yo creo que tiene que ver con esos mandatos de la masculinidad y con esa falta de espacios de los hombres para compartir sus sentimientos y sus emociones. También encontramos otro caso, también interesante, que tenía que ver con el cuidado de uno mismo, porque a veces los cuidados se asocian a los cuidados de los demás, pero también tiene que ver con los cuidados de la salud. Este caso era un hombre que había tenido una enfermedad que tenía que ver con la alimentación, con una serie de alergias, y que él tenía una jornada que tenía que comer fuera de casa, tenía una jornada partida, y entonces solicitó un cambio de jornada, poder compactar su jornada para poder comer en casa, y por tanto controlar la alimentación, que no era tan fácil cuando tenía que comer fuera. En este caso, además, lo interesante es que no solo mejoró su salud y el motivo fue la mejora de su salud, sino que además él nos explicaba que el hecho de tener la jornada compacta le había permitido, que él no había pensado antes en ello, tener más tiempo para estar con su familia, y había empezado a valorar otras facetas de la vida más allá del trabajo. Era una persona muy volcada en el trabajo hasta que tuvo esa enfermedad, y eso un poco le provocó ese cambio, y le hizo descubrir otras cosas en la vida. En este caso, el poder estar más tiempo con su familia y con sus hijos. Yo creo que son ejemplos que nos muestran cómo se va diversificando los motivos por los cuales los hombres solicitan o se acogen a medidas de conciliación. Es cierto, a pesar de ello, que son pocos, y que los cuidados de los hijos, los hombres participan mucho menos que las mujeres, pero en relación al cuidado de personas enfermas, mayores, es aún muchísimo menos. Con lo cual, a nivel social también hay un trabajo importante que hacer. Muy bien, pues aquí terminamos nuestra charla. Cristina, Paco, muchas gracias por vuestras aportaciones y reflexiones. Y por último, me gustaría preguntaros a aquellas personas que nos hayan escuchado, padres, cuidadores, directivos de empresas, y que se interesen por los cambios que las empresas se están dando hacia la conciliación corresponsable, donde pueden obtener más información sobre el proyecto MIC. Cristina. Pues nada, muchas gracias por darnos este espacio y decir que pueden encontrar información en la página web del proyecto, que es www.men-in-care.eu. Y además, como el proyecto lo coordina el Departamento de Sociología II de la UNED, pues en la página web de Sociología también se puede, en el apartado de proyectos, llegar a encontrar información de contacto, que Teresa Jurado es la coordinadora del consorcio, o con Irina, contigo, que si se quiere cualquier tipo de información o si tenéis una organización que quiere colaborar o formarse en estos temas, ya que actualmente estamos en este proceso de desarrollar una formación dirigida a fomentar la conciliación corresponsable en las organizaciones, pues también se pueden poner en contacto. Así que nada, es eso. Básicamente la página web de Men in Care o a través de Sociología II de la UNED también se puede acceder a la información del proyecto. Bueno, pues muchas gracias, Irina, por la entrevista. Y bueno, como ha dicho Cristina, en todas esas páginas web y en la página de Sociología de la UNED pues pueden encontrar información. En breve, de hecho, estamos organizando un curso online abierto y gratuito sobre estos temas que, bueno, supongo que aparecerá en unos meses en la página web y se podrá apuntar cualquier persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristina Castellano Serrano, economista, es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Francisco Abril Morales, sociólogo, es profesor de la Universidad de Girona y de la Universitat Oberta de Cataluña. Irina Fernández Lozano, investigadora también en este proyecto europeo Men in Care, en el que participan universidades, agentes sociales y ONGs de siete países, cofinanciado por la Comisión Europea y coordinado desde el Departamento de Sociología II de la UNED, nos ha presentado este nuevo espacio de la serie Género e Igualdad, que coordina el Centro de Estudios de Género de la UNED. Gracias.